Muy buenas de nuevo a todos, Cubeadictos. Estamos aquí en Cube World Spain y vamos a continuar con la serie de tutoriales que estamos realizando. Como podéis ver, estamos en esta bonita plaza con aquí una especie de iglesia y también al atardecer todo bastante bonito. Y para la ocasión nos acompaña, pues, cómo no, el señor Bertro. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué vamos a hacer hoy? Explícanos un poquillo. Bueno, vamos a aprender a craftear y a personalizar las armas. Para empezar, tenéis que ir a... Bueno, tenéis que tener una fórmula. Las fórmulas se pueden comprar en las tiendas, en las tiendas que están en la tradesona, que tienen como un letrerito con forma de poción o de monedero. Exacto, esto que podéis... ¿Estáis viendo ahora mismo aquí? Sí, exacto. O también se pueden conseguir matando enemigos. Y, bueno, depende del arma, puede ser de madera o de metal. Si es de madera, pues necesitaremos cubos de madera. La madera se consigue matando arbustos, destruyendo arbustos en Cube World prácticamente. Cuando encuentres un arbusto, lo matas y coges la madera. Esa madera, si la llevas a un aserradero, que, bueno, estará... Tú ahora después enseñas el aserradero, ¿vale? Sí, no, está por aquí. Mira, el aserradero, lo tenéis en el mapa, tiene la forma de una sierra. Aquí lo tenéis. Sí, exacto. Vais a la sierra y ahí podréis convertir la madera en cubo de madera. Si vais a craftear una arma que tenga, digamos que sea, por ejemplo, de mago o de arquero, que están hechas de madera la mayoría, pues se hace con una mesa que está cerca de la sierra, que se llama Warbech o algo así. Y con esa, digamos que esa mesa, ya podríais craftear vuestras armas de madera. Exacto. Vale, yo ya he enseñado por aquí el aserradero. Vale. Y también la propia mesa. Y ahora, vámonos a fabricar armas. A ver, estamos aquí en la zona del yunque, que es esta que sale un letrerito con un martillo y un yunque, que es lo primero que deberíamos hacer. Vale, si por el contrario tenéis armas que estén hechas de, bueno, que se requiera iron o, digamos que metal en general, necesitaréis venir a esta zona en la que está Nacho y necesitaréis, digamos que primero, bueno, primero hay que usar el horno. El horno funde los minerales que tengáis. Lo tenéis aquí, se llama Furnace y le pulsamos la R como con cualquier cosa y nos salen los materiales primas. Si tenéis, bueno, para empezar los materiales estos, los metales se consiguen en las cuevas, destruyendo las menas. Y bueno, las traéis aquí y os podéis hacer tanto cubos de oro, de iron y demás, para poder craftear las armas o para poder personalizarlas. Una vez hecho eso, ya tenemos lo que se podría decir, la materia prima en estado puro para poder hacer nuestras armas y nos vamos a lo que es el yunque, el anvil, que lo tenemos aquí. En el anvil, si tenéis fórmulas para hacer armas que sean con el anvil, que son la mayoría, que son espadas, parados guerreros, que estén hechas de metal y demás, pues tendréis que ir al anvil y craftearla desde ahí. Y si te fijas, cerca tienes una, un costumetación bet, perdonad mi acento inglés, y con esa, digamos que es una mesa en la que podréis personalizar vuestras armas. Y si hacéis clic y pulsáis por el botón derecho en vuestras armas o en vuestras armaduras y demás, podréis personalizarlas con los cubos que tengáis de iron y demás. Si el arma está hecha de oro, pues seguramente necesitaréis oro. Si está hecha de iron, pues iron, y va prácticamente así. Claro, pues mira, vamos a hacer un breve repaso. Me voy para aquí, para la serrería de nuevo, que la tengo muy cerquita. Aquí tenéis la serrería, ¿vale? Aquí veis cómo es una sierra, la usamos enlazado y después, pues al fin y al cabo, simplemente tenemos que continuar para mejorar nuestras armas. Esto sería el tema de, sobre todo, de madera, ¿verdad? Bueno, no, esto es tanto madera como iron. Exacto, madera como iron, perdón. Y ahora, para el tema de armas, nos vamos al, de armas de metal, de iron, nos vamos al yunque. Sí, eso. Lo tenéis aquí, con el martillo. Y lo primero que tendríamos que hacer sería fundirlo, que tenéis aquí el horno, furnace. Entonces, le damos a anvil, que sería el yunque, aquí haríamos el arma, y si queremos mejorarla, nos vamos a esta mesa, la customization bench, y aquí simplemente, pues, haríamos, o mejoraríamos el arma. Ya está, o sea, no tiene mucho más misterio. Así que, breve repaso, horno, yunque y mesa, para tener vuestra arma al máximo nivel, perdón. Bueno, este ha sido el tutorial de crafteo de armas. Ya sabéis que tenéis que coleccionar las materias primas para poder hacer vuestra mejor arma para combatir, básicamente. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, le dais a like, y bueno, poca cosa más, ¿verdad, Bertros, por aquí? Ya está, ya esto es todo lo importante. Así que, adiós. Adiós, cubadictos, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.